¡Hey, Aguatería! ¿Qué tal? Te habla GCR y estamos aquí en directo desde el mediodía y también en las noches como GCR Freestyle y justo acá salió una noticia bomba de lo que es el comunicado oficial de la FMS Internacional porque justo nos daba la curiosidad de cómo iba a ser el enfrentamiento este sábado 14 de mayo en Valencia dependiente de las tablas internacionales con la Liga Argentina ya que en el caso de Argentina tenían que viajar los 4 hasta 5 representantes para saber por qué ese mismo día es la batalla de Papo Catra y de acuerdo a ese orden salían sus representantes que es el segundo y tercero de Argentina contra los que les toca respectivamente en ese cruce internacional pero acaba de salir un comunicado justo hoy lunes y justo va a responder estas preguntas y ya se especifican a quiénes van como representantes y también responden a políticas migratorias de Latinoamérica para que puedan viajar sin problemas y no haya alguna ausencia en las batallas de estas FMS Internacional Ok muchachos, vamos con el comunicado, lo leo, lo vacío y les comento porque a mí me parecía sospechoso que el mismo día del sábado Papo y Catra definan sus lugares y de ahí recién se iba a saber quién representaba a Argentina y a quién le tocaba a quién o sea, sí o sí tenía que haber una condición de resultado e iba a ser desfavorable tanto a Catra o Papo y en este caso a Larrix, a Zayna y a Stewart porque solo podía haber un resultado que era un ganador y con eso salían los representantes en España ahí va a ser recontra jodido y poco transparente pero vamos, ya está miren, y lo que anuncia FMS es que debido a las políticas migratorias de Latinoamérica ya saben que Latinoamérica es complicadísimo y en este caso le toca a México y España y los que viajan de cada país el 14 de mayo en Valencia y el 28 mismo de México queda definido las batallas y los detalles Chang no puede viajar a México, dice pero sí puede viajar a España entonces, debido a este motivo se me irá Rapder en Valencia ya que iba a haber una batalla establecida que era Rapder como segundo de México contra el tercero de Colombia y en este caso iba a dar en España pero en este caso el segundo de México, Rapder, va a ir contra el cuarto de Colombia que es Chang, o sea, va a intercambiar Chang y Loquillo y Loquillo que iba a ir a España va a terminar yendo a México y se va a medir el 28 de mayo frente a Larris en este caso Loquillo iría como el cuarto de Colombia y Larris sí o sí establecido queda como el primero de Argentina así Papo gane su batalla contra Catra y el PTB en la liga demuestra en la jornada 3 que es el líder va a quedarse relegado como segundo o si pierde la batalla con Catra va a quedar relegado como cuarto así que gente, así queda la batalla Chang se mide contra lo que es Rapder en lo que es España y Loquillo mide contra Larris en este caso el segundo mejor de México contra el tercero de Colombia y el mejor de Argentina contra el cuarto de Colombia de otro lado también establece de que a España van a viajar Stuart, Papo y Catra estos dos últimos especificados ya que tendrán una batalla respectiva que es la recuperación de la jornada y también saber quién va junto a Stuart a España ya que Stuart específicamente va a quedar tercero y en otro lado sería saber si Papo o Catra entran como segundos ya con Larris establecido ahora lo interesante sería saber si es que Papo y Catra no terminen réplica y terminan incomodando a la posición de Stuart y por PTV quedaría cuarto pero parece que aquí ya establecen que Stuart sí o sí o va segundo o va tercero no hay posibilidad ni en PTV que quede como cuarto así objetivamente salga de otro lado Larris ya estaría establecido en México como el mejor de Argentina y lo que sería dependiente si Zaina viaja a México como cuarto participante o tercero o si no Catra ganando su batalla va en esa función ok y haría presencia del acto el 28 en la Ciudad de México esta es la noticia reciente que ha salido entonces ya tenemos los cruces internacionales junto a los que ya establecido que es Base Chuti Base Chuti gente ok Base Chuti sería la primera batalla en lo que es España-Valencia Teorema Stick Necros Blom en este caso el segundo Argentina que saldría dependiente de lo que es Papo Catra que podría ser Stuart Papo Catra contra Lobo Estepario Filosopo se enfrentaría a lo que podría ser Stuart más que fijo y Raptor se enfrentaría a Chang ya que Loquillo y Chang intercambiarían posiciones de tercero a cuarto y en México Asesino va o contra Zaina o contra Catra o contra Papo en las peores posibilidades Balleste contra Stigma y en este caso Larris establecido como primer lugar de Argentina contra Loquillo Loquillo en México ojo que le puede ayudar Franco Escamilla y de ahí Mena contra Vijay batalla de Perú interesante Nitro con Rescone clásico de batallas entre Chile y España y Jota acertijo muchachos esta es la última noticia noticia bomba que ha salido el comunicado Urban Rooster así que ya quedó establecido prácticamente el PTB en la Liga Argentina no va a ser tan especificado para los resultados sino va a ser prácticamente dependiente a los las políticas migratorias y quienes puedan participar ya que en puntajes están empates pero el PTB los diferencia hey yo batería espero que les haya gustado esta noticia y así queda todo para este sábado 14 de mayo que en Valencia tenemos la primera clasificatoria de FMS Internacional hey yo